la ruta patrimonial es una verdadera aventura extrema la ruta parte de la estancia LUM donde vive la señora maría y esto cruza hacia el sur pasando por una zona de bosque y turba fue un pequeño paso de alta montaña era una pentija bien fuerte entonces estuvo helado Caleta Eulaya es famosa por varias razones es el lugar por donde pasó Fitz Roy en el Beagle haciendo las investigaciones con Darwin había una gran presencia de Yagane y por eso se consideraba que era el corazón del territorio Yagane se nos ocurrió que podríamos haber dejado un día para intentar hacer cumbre en el monte Kingscott está muy sensata cuando uno lo ve en el mapa 12 kilómetros de ida y vuelta se transformó en una expedición de 12 horas saliendo de la caleta el sendero está bien marcado uno avanza bastante rápido pero eso durará a lo más una hora he pensado en cuanto la ruta lo hace caminar a un lugar donde nadie nunca ha querido caminar para darse cuenta por qué los yaganes andaban en canoas un suplicio nosotros venimos full preparados ya estamos en verano imaginar la vida de los yaganes da para pensar que debe haber sido muy 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 rudo rico sentirse parte parte de la tierra de nuevo no 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 no